Hola chicos, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft de Supervivencia Minecraftera y no subí videos anteriormente porque... Uff, se me escucha mucho, perdonad que es que vosotros no lo escucharéis así pero como yo estoy grabando del ordenador pues voy a bajar un poco la voz perdonadme ahora y... adiós perdonadme, a ver, es que no quiero que se escuche toda la gente si me hiciera un grupo o sea, la privada a ver, ahora no pude subir un video anteriormente porque... porque... me da algunos fallos de ordenador que no sé por qué pero hoy he probado otra vez y... ha funcionado, entonces... hoy es que me cago hoy es que... que... que me ha funcionado pues he dicho, pues bueno pues venga, vamos a dejar ¿qué pasa? ah, este no es pues vamos a grabar porque la otra vez no grabé y... a ver... es... por ejemplo... este... por este video porque no... algo se me ha dañado o algo y se me ha borrado que raro ah, quería enseñar... que raro, ¿no? ah, me había dicho mucho joder, es que... no puedo evitarlo que cambie mucho de tema me lo dijo un amigo que cambie mucho de tema pues, eh... a lo mejor, ¿verdad? se lo voy a invitar a suscriptor a lo mejor, ¿verdad? porque... quiero decir mucho... muchas cosas ahora voy a invitar a pesar de un momento voy a decir... quiero decir muchas cosas y a veces me lío pues... me puede pasar así que... si cambio de tema radicalmente por favor perdonadme pero es que... si así mira aquí no juego ¿ves? acabo de cambiar de tema bueno os quería enseñar una casa del árbol que estoy haciendo todavía no la he terminado, ¿vale? perdonadme que estoy resfriado porque... hablo así a ver iré por aquí allí estoy haciendo pues... para tener más... lugares por el mundo pues si nos vamos a explorar pues... tener más lugares del mundo mira allí tenemos un biomaceta ¿vale? me preguntaréis algunos ¿qué día estás grabando, Diego? ahí Mourinhof o Mourinhof o Mou como queréis llamar pues... estoy grabando hoy miércoles a las 7 y algo y mirad como veis aquí subes por aquí aquí va a haber como una pequeña casa que va aquí va a haber otra plataforma aquí va a haber más y luego tengo planteado hacer por aquí una más y... y ya está entonces es una casa que estoy haciendo y me quiero hacer una casa para los suscriptores pues... pues... lo haré lo haré pero... eh... si puede ser con ayuda vuestra cuando invité a suscriptores y me ayudéis a recoger madera y eso sería mejor porque me ayudaría y más y bueno voy a invitar a los suscriptores a los suscriptores a ver... si... no perdóname perdóname a ver... ¡buah! ¡fua! 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 a ver... que voy a invitar a... 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 ya no me esté porque no para de enviar mi mensaje pues... le vamos a invitar a ver... a ver... vamos a ver... perfil e invitar al juego vale... vale... eeeh... y... a nadie... si te entiendo bien... no, si te entiendo está conectado ¡fua! a ver... perfecto... no me voy a invitar más porque... se ha unido Carlos... pues perfecto... mmm... ¿cómo te guías tú, Diego? pues... yo soy malísimo guiánome la verdad porque... ahora mismo pues cuando estaba haciendo la casa pues me perdí pero cuando vi la villa pues digo la villa esta pues digo pues ya está giro a la derecha y ya me encuentro en mi casa y con lo que me guío por si no lo sabéis también puse esto es muy importante ¿vale? también puse eeeh... en los comentarios en lo de... los comentarios del canal no se lo habéis visto pues que puse que... a lo mejor hacía una serie una serie con... Isaac o MR de golem como queráis llamarle en la que... en la que... en la que... vamos a darle algo en la que... pues... eeeh... mmm... es que... es... un mundo que creo yo en... en la que pues tenemos que irnos por un lado en el que grabe y yo grabo también aunque no nos escuchamos ni nada y... es como... el que más tenga más materiales podemos robar de todo y... quería buscar también con... por si él quiere ¿vale? que todavía no lo tengo planeado pues si que... si ve este vídeo pues... que me lo diga pues para... decirle pues si que quiere hacerlo y... la verdad es que... es... es bastante desahogado es bastante chulo porque lo he visto en algunos vídeos de otros que lo hacía a mí y yo me parece bastante divertido no sé si... si... lo apresaría eh... bueno que me lo digáis por los comentarios si queréis o no si es que me digan algún comentario pues como sabéis estoy empezando todavía y quiero saber como quitar esas franjas negras de los lados del vídeo que lo estoy averiguando pero es que no... no sé y si alguien sabe que me lo diga por los comentarios o algo o que... me lo... si... me haga un vídeo o algo para que yo lo vea y... para que pueda hacerlo y... con... que... con un editor de vídeo que se llama VideoPad que es con el que uso para editar mis vídeos el audio lo que estáis viendo ahora mismo me cago eh... yo no... yo... juro no haber puesto esta antorcha ¿qué? juro no haber puesto esta antorcha que raro habéis dicho la gente también que grabe más vídeos en Battlefield 3 pues claro si os gusta yo por mí no grabo y lo invito otra vez porque no he invitado a nadie me parece no lo deja pues lo siento que yo tengo muy mala conexión lo siento debo 20 megas 10 yo creo que tengo 15 y no es mi culpa la verdad vamos a invitar a este es que lo quiero porque como sabéis en el otro vídeo anterior que él no me escuchaba pero nosotros sí entonces me estoy invitando al juego porque al grupo si no buah se ponen todos a hablar y se escuchan el vídeo ahí me ha salido las bombas más alta vamos a invitar a gente para que se una vale ya está bueno me podéis decir la decoración de la casa del árbol que tenemos tenemos aquí al final vale me lo podéis decir y ya está si eso es lo que te enseñaros vamos a recoger este trigo perdonadme si oís un teléfono de móvil que están llamando al teléfono y ahora mismo yo no puedo cogerlo lo cogerá mi hermana supongo que mi hermana es mi parece una tontería pero mi hermana es la decoradora interior mía ella aunque tiene 10 años pues me va al aconsejo para decorar ¿por qué? porque no sé tiene una casa de muñeca y le gusta decorar y todo eso pues yo a ver ella me dé el aconsejo vosotros también y podremos hacer la casa si a vosotros nos parece si nos parece pues nada pues nada que ahora mismo está mi hermana corriendo por la casa y y pues nada pero a ver quiero ver una cosa esperar vale nada más quería ver una cosa ay aquí va a estar acabando no está vamos a coger ah felicitar a el mrd golem por sus 5 subs y si queréis si me lo decís por los comentarios como que hay vuestro cerca yo puedo hacer también un especial de los 10 suscriptores si queréis a ver si hay algún mito por aquí si queréis si no queréis pues nada pues no lo hago vale mira aquí hay zombies a ver que lo matamos la araña esto es lo que por eso no que estaba ahí arriba en el tejado y por eso no me dejaba dormir voy a hablar más lento porque veo que no se me va a entender en el vídeo vale vamos a dormir en mi cama salto y me meto bueno ahora cuando nos levantemos voy a hacer pan para comer o estamos escasos de comida aunque no lo parezca y yo parece tontería pero yo me quiero hacer cuando tengamos más materiales un templo en el que está el portal y una casa allí arriba en esa montaña que veis allí 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 está el sol pues ahí está la montaña pues ahí donde quiero hacer una casa y la casa de suscriptores la quiero hacer como os lo queráis yo la quiero hacer aquí aquí no perdonad que es un poco más lejos aquí cuando estamos muy lejos todos y podamos verlos aquí quiero hacerlo en ese terrenillo que está plano y encima aprovecho para construirlo porque como está plano es más fácil porque a veces para aplanarlo esa montaña que veis allí encima de mi casa lo he aplanado yo sin pala mira aquí hay una mina que tengo entorcha sí poquitas pero es suficiente a ver aquí tengo que me hagan un vistazo para ver si hay hierro por aquí cerca Dios mío como que el agua me veo muriendo en el primer en este capítulo o en este gameplay como queréis llamarlo no hay hierro mira perfecto esto es lo que quiero yo que está más escaso está más escaso oye me está dando unos lagazos que no veas perfecto no hay nada aquí no pongo más antorcha de la cuenta para antorchas perdón para bueno no puedo coger bloque para que veáis mejor vida y mejor calidad que cuando tenga más dinero me compre una nueva capturadora que grabe pues yo que sé en HD no en 430 que es la escuela que tengo yo grabando que si alguien sabe cómo mira perfecto anón de carbón no hay hierro que es lo que estoy más escaso ahora porque no estoy muy vale ya está ya ya nada estoy muy escaso de materiales me estoy concentrando más en las construcciones voy a señalizar esto las construcciones de 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 casa perfecto yo esto lo veré y yo creo que aquí se me va a acabar por aquí se va a acabar el gameplay porque luego luego nada vamos que se va a acabar ya y que nos vemos en el próximo gameplay hasta luego